Una arquitectura en una aplicación Android y en cualquier aplicación en general o en cualquier software es la estructura que define cómo vamos a organizar cada uno de los elementos de nuestra aplicación. Es decir, si un componente va a ir en un sitio correspondiente, va a ir en otro, cómo van a interactuar todos esos componentes en 3D y es muy importante definirlo porque nos va a crear una serie de reglas que luego vamos a compartir entre todos los equipos. De tal forma que cada vez que necesitemos tomar una decisión no tengamos que hacerlo desde cero, sino que partamos ya de unas reglas definidas que todos vamos a poder utilizar. Entonces, en el mundo del desarrollo de Android se denomina arquitectura, seguramente habrá sido hablar muchas veces de patrones como MVP, MVVM, incluso MVC. Esto es lo que se denomina patrones de arquitectura, pero que para mí realmente no son arquitectos.